Estamos comenzando esta charla con el Dr. Carlos Aguirre, un especialista en Neurología y Psicología Integral para comentar el tema Tratamientos Disponibles del Cannabis Medicinal. ¿Para qué sirve, Doc? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí a tu programa y un saludo al auditorio. Gracias, Doc. Vamos a profundizar un poco más de este tema, Doc. Tratamientos Disponibles, la semana pasada estuvo comentando para qué sirve, pero es importante saber cómo funcionan los tratamientos. Exactamente, es un tema muy interesante. Nuestro sistema nervioso, cerebro, maneja ya unas sustancias que se han llamado endocannabinoides. Es decir, endo quiere decir producidas dentro de nuestro organismo y que regulan algunas funciones fisiológicas muy importantes, como es el sueño, como es el estado de ánimo, como es el dolor y algunas otras funciones de tipo hormonal, por ejemplo. Entonces, nuestro cerebro produce una sustancia que se llama anandamida. Y esta sustancia, de hecho el nombre de anandamida quiere decir estado de bienestar, ¿verdad? Es como tener una sensación de gozo por nada, vamos a decir, sentirse muy bien y sentirse alegre. Entonces, la anandamida ya nos da a nuestro cerebro esa sensación bajando el estrés, bajando la ansiedad, mejorando el estado de ánimo y obviamente también modulando posibles molestias o dolores. Entonces, se llaman endocannabinoides. Hay otra que se llama 2, ácido 2-AG, que también tiene funciones sobre este sistema, endocannabinoide. Pues resulta que el gran descubrimiento, ¿verdad?, que se hizo ya hace décadas, ¿verdad?, fue que la cannabis, la planta cannabis, produce unas sustancias que tienen un efecto semejante a la anandamida y al 2-AG. Entonces, estas sustancias se llaman cannabinoides, ¿verdad? Y en este caso serían que vienen de fuera. Entonces, que vienen de una planta y se llaman fitocannabinoides. Entonces, lo que sucede es que el sistema nervioso tiene receptores, que son como si fuera una cerradura. Entonces, la sustancia es como la llave que encaja en esa cerradura y modifica la función de la célula, ¿sí? En el caso de los fitocannabinoides, que son el cannabidiol y el THC, llegan a unos receptores que se llaman CB1 y CB2 dentro del cerebro para modular esas funciones que se han perdido o que están desequilibradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tenga dolor crónico. Dolor crónico puede ser una migraña, puede ser fibromialgia, puede ser dolor de artritis reumatoide o de ciática, algún problema de neuropatía diabética. Y hay un mecanismo ahí de transmisión de las señales del dolor que está regulado por ese sistema endocannabinoide. Entonces, cuando nosotros damos el fitocannabinoide, o sea, el cannabidiol que viene de la planta, ayuda a que ese sistema se ajuste y mejore el síntoma y los ciclos del dolor. Menciona, Doc, algunas enfermedades reumáticas. Es muy importante mencionar a la gente que está en sintonía que llegue a funcionar, ¿no?, como tratamiento. Claro, porque, por un lado, esta sustancia, lo que sería el cannabidiol principalmente, mejora el dolor, pero también mejora la inflamación a través de modular el sistema inmunológico. Entonces, es un coadyuvante excelente para el tratamiento de estas enfermedades. Y fíjate que digo coadyuvante. O sea, no quita el tratamiento convencional médico, que sabemos que también funciona, pero puede complementarlo. La alternativa. Y puede ayudar y mejorar muchísimo al paciente en sus síntomas, ¿no? Claro. Doc, es muy importante lo que está platicando, y recuerdo mucho la semana pasada que mencionaba que el cannabis medicinal no cura las enfermedades, sino es una alternativa terapéutica. Exactamente. Es dentro de un todo, ¿no?, integral que debe de ser, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dolor crónico, pues, bueno, hay que ver la causa de este dolor. La fisioterapia también es muy importante. Los medicamentos de base, por ejemplo, para una artritis o para una migraña, ¿verdad? No los elimina el cannabis en sí. Pero hay muchos pacientes que tienen resistencia a los medicamentos, que ya están tomando dosis muy altas y no mejoran los síntomas. Casos rebeldes. Entonces, ahí el cannabidiolo, el cannabis medicinal ocupa un lugar bien importante, porque puede potenciar el efecto terapéutico de los otros medicamentos y mejorar mucho al paciente, ¿no? Hay enfermedades que están ya muy estudiadas, ¿no? Básicamente, puedo decir una lista. En el campo de la neurología, por ejemplo, tenemos la epilepsia, puede mejorar con este tratamiento, la migraña, el dolor neuropático, los tics o enfermedades de los tics, que son tics extremos, ¿no? El Parkinson puede mejorar. Presente. La demencia de tipo de Alzheimer. Trastornos del sueño, como sería un insomnio crónico, puede mejorar bastante con cannabis medicinal. En lo que es la línea, sí, de neurología. Ahora, en los campos, por ejemplo, de salud mental, lo que sería el trastorno de ansiedad generalizada o con ataques de pánico, también se ha demostrado que funciona. El síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Por ejemplo, estos soldados que regresan de la guerra y que tienen muchos problemas, ayuda bastante. También en depresión, ¿verdad? Y algunos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo también pueden mejorar sus síntomas con cannabis. Nuevamente, repito, no exclusivamente, sino coadyuvando al tratamiento de base que ya está dando un especialista, ¿no?, de la salud mental. Doc, ya refiere a varias enfermedades. ¿Son tratamientos prolongados? Sí, generalmente estamos hablando de padecimientos crónicos y entonces el tratamiento es prolongado. Estamos hablando de años de tratamiento. Una de las ventajas del cannabis medicinal es que no tiene un potencial adictivo. A veces la gente por este día equivocada de que estás dando marihuana en lugar... No, marihuana sí tiene un efecto adictivo, pero cannabidiol no. Entonces, se puede utilizar por mucho tiempo sin que el paciente se haga dependiente. Agradecemos bastante al doctor Carlos Aguirre por estar con nosotros. Vamos a repetir los números telefónicos para que se puedan comunicar con él en Monterrey y también en Matamoros, Tamaulipas. El número telefónico en Monterrey es 81-1646-7648 y en Matamoros, el número es 868-81-23-000. Doc, gracias. 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 Gracias.